La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Celebramos con alegría la fiesta de Santa Rita de Casia. Es sin duda una de las santas más populares de la iglesia y su culto se ha extendido por todo el mundo. Nació hacia el año 1380 y murió el 22 de mayo de 1456. Fue esposa, madre, viuda y finalmente religiosa, después de haber visto morir a sus dos hijos. Durante 40 años vivió en el convento agustiniano de Santa María Magdalena de Casia. En todo tiempo dio pruebas de una generosidad sin límite, siendo siempre mensajera de paz y reconciliación. Su cuerpo se venera en el santuario agustiniano de Casia. Unidos a nuestra santa, decimos con el apóstol San Pablo, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Al celebrar la fiesta de Santa Rita, nos acogemos a su intercesión para que nos consiga la gracia de ser fieles imitadores de Cristo, como ella lo fue. De pie recibimos al Padre José Luis Alonso, de la Orden Agustinos Recoletos, quien preside la Santa Eucaristía. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Ofrecemos la Santa Eucaristía en primerísimo lugar a Dios Trinidad. Allí nacemos, allí crecemos, allí siempre somos muy amados. A nuestra Madre, la Santísima Virgen, con ese título tan nuestro de la consolación. A San José, su querido esposo, a quien todos hemos de tenerle una especialísima devoción. Tenemos una deuda impagable de gratitud con él porque nos dio los tesoros más grandes y más valiosos. Al Hijo de Dios hecho hombre, a la Santísima Virgen, hoy a Santa Rita de Casian. Pedimos por las intenciones y necesidades de nuestro hermano Vladimir Acero y su familia, por las intenciones de todos los aquí presentes, de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga proclamando la buena noticia, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz en Jerusalén, en todo Israel, así como en toda tierra santa y en Venezuela, por todas las intenciones que colocamos en el corazón de San José. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cariño de Papa Dios, la alegría del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes. Con todo el Espíritu. Lo primero, lo principal, lo más importante de nuestra vida cristiana católica es el amor personal de Jesús. Es verdad que todos somos pecadores, todos fallamos en ese amor, todos necesitamos la misericordia y el perdón de Dios y gracia para comenzar una nueva vida. Pero nunca nuestros pecados pueden sobrepasar a Jesús, su amor, su bondad, su generosidad. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y darnos tu salvación. Dios, Dios que nos ama de verdad, tiene compasión de cada uno de nosotros, perdona nuestras faltas de amor y nos da la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. vivir siempre llenos de tu Espíritu Santo para que sea tu amor, tu alegría la que renueve continuamente nuestra fe y nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, consideremos ahora a los que dicen, hoy o mañana saldremos para tal ciudad, ahí viviremos unos años, pondremos un negocio y nos haremos ricos. Esos, no tiene idea de lo que será el mañana, pues, ¿qué cosa es la vida de ustedes? Una nubecilla que se ve un rato y luego se devanece. Lo que ustedes deberían decir, si el Señor nos presta vida, haremos esto y aquello. En lugar de eso, presumen de ser autosuficientes y toda esa clase de presunciones es mala. En resumen, el que sabe cómo portarse bien y no lo hace, está en pecado. Palabra de Dios. Que la amamos de Dios. Dichosos los pobres de espíritu. Dichosos los pobres de espíritu. Escuchen, pueblos, todos de la tierra, habitantes del mundo. Estén atentos, los ricos y los pobres, lo mismo el hombre noble que el plebeyo. Dichosos los pobres de espíritu. ¿Por qué temer en días de desgracia, cuando nos cerca la malicia, de aquellos que presumen de sus bienes y en sus riquezas confían? Nadie puede comprar su propia vida, ni por ella pagarle a Dios rescate. No hay dinero capaz de hacer que alguno de la muerte se escape. Lo mismo que los necios e ignorantes, también los sabios mueren y a las manos de extraños van a parar sus bienes. Dichosos los pobres de espíritu. 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 ¡Ale, aleluya, ale! ¡Ale, aleluya, ale! ¡Ale, aleluya! El Señor esté con ustedes. ¡Y con su espíritu! Lectura del Santo Evangelio según San Juan. ¡Gloria a ti, Señor! Dice Jesús a sus discípulos, con el amor con el que Papá Dios me ama a mí, con ese amor les amo yo a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis enseñanzas, permanecerán en mi amor, como yo guardo las enseñanzas de mi Padre y permanezco en su amor. Todo esto se lo digo para que mi alegría esté dentro de ustedes y su alegría sea completa. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Jesús, el Dios que nos ama con todo su amor a cada uno, nos pide que permanezcamos en su amor. Esto es la novedad de Cristo. Las personas, sin darnos cuenta, nos apoyamos en ceremonias, en rezos, en procesiones, en penitencias que hacemos. Cosa buena. Pero eso no es lo principal de nuestra vida. Santa Rita fue una mujer que conoció, que creyó en ese amor. y ella nos va a indicar el camino verdadero para llegar a Dios. La humanidad sacratísima de Jesús. Podríamos hablar de muchas facetas de Santa Rita, pero vamos a concentrar nuestro corazón y nuestra atención en que ella meditaba continuamente la pasión de Cristo. Esa era su forma de llegar al corazón de Dios. Quien dice la pasión, podemos también aplicarlo a ver o tener esa devoción al divino niño Jesús, o al corazón de Jesús, o a la divina misericordia, o al Cristo resucitado. Lo importante es que nunca nos olvidemos. Solamente hay un camino para llegar al corazón de Dios. Y es la humanidad sacratísima de Jesús. Jesús dice, yo soy el camino. No dice un camino, el camino. Santa Teresa de Jesús, una mujer doctora, que vivió íntimamente unida, consagrada a Cristo, decía que Jesús en persona le había declarado que aunque estemos muy arriba en la vida espiritual o estemos comenzando, es preciso, insustituible, entrar por el camino de la humanidad sacratísima de Jesús. Nosotros no podemos complicarnos la vida y pensar, bueno, yo con mi esfuerzo voy a pensar en la Santísima Trinidad o voy a hacer o voy a hacer malabarismos bíblicos para llegar a Dios. Tenemos que entrar por donde el Espíritu Santo nos señala. y Santa Teresa de Jesús nos declara que cuando una persona entra por el camino de la humanidad sacratísima logra tres cosas. Primero, contentar a Dios. ¿Qué podemos nosotros buscar y desear que agradar a Dios? Segundo, logramos una experiencia personal de Dios. Y tercero, recibimos grandes beneficios y bendiciones tanto para el cuerpo como para el alma. Este camino lo puede recorrer un santo y un pecador, un casado, un soltero, un viudo, un enfermo, uno que está desorientado y uno que tiene mucha hambre de Dios. Si nosotros queremos de verdad llegar al corazón de Dios y satisfacer de verdad las aspiraciones profundas de nuestro corazón humano, tenemos que entrar por ese camino. Porque no hay otro. felicidad que felicidad el que podamos decir no soy yo el que llego a Dios, es Dios el que me dice hay un abismo entre Dios y tú y como tú no lo puedes superar porque está lejos de tus posibilidades, yo he venido me he hecho hombre para que tú a través de mi humanidad puedas llegar a Dios. Así que hermanos, Santa Rita nos está indicando lo que ella vivió en los 40 años que vivió allá en el monasterio con las monjas Agustinas y dicen los que cuentan su vida que tenía una espina, se identificó tanto con Jesús que le pidió que la asociara a su pasión. Esa espina la hacía sufrir mucho por dos motivos. En primer lugar porque su cuerpo sufría el la el punzonamiento de la espina y luego para que ella no tuviera orgullo ni se creyera que era santa despedía un olor muy feo y vivía al margen de la comunidad y ella tan contenta de estar asociada a la pasión de Cristo. Ese es el amor. El amor quiere identificarse con el amado. Todos tenemos una espina no en la frente pero la tenemos a veces en el alma en el corazón en el cuerpo que nos hace sufrir y la debemos llevar con el amor del Espíritu Santo. Cuando tenemos una situación que nos duele que nos molesta que nos hace sufrir tenemos dos caminos uno aceptar porque compartimos los sufrimientos de Cristo. Acordémonos lo que decía San Agustín Cristo como cabeza completó su pasión de una manera total y perfecta pero su cuerpo nosotros los bautizados tenemos que completar lo que falta la pasión de Cristo y San Agustín se atreve a decir que todo bautizado tiene que pagar su cuota de la pasión de Cristo y unos de una manera otros de otra todos tenemos que compartir los sufrimientos de Cristo pero por amor si lo hacemos por no nos queda otro remedio y por amargura o por porque nos parece que tenemos que ser fuertes y no dejarnos llevar por el dolor pues hemos perdido la gran oportunidad de compartir los sufrimientos de Cristo porque como nos dice la palabra de Dios si compartimos los sufrimientos de Cristo compartiremos también su gloria con él en el cielo ojalá que cada día Santa Rita nos enseñe a vivir al estilo de ella desde la humanidad sacratísima de Jesús cada uno la puede escoger a unos les gusta el divino niño Jesús a otros les gusta Jesús ya adulto a otros les gusta la divina misericordia a otros la pasión de Cristo a otros Cristo resucitado lo que importa que tengamos claro que ese es el camino directo y seguro para llegar a Dios y podemos valernos ya para terminar de alguna estampa o algún cuadro que nos dé devoción a lo mejor no podemos tener un afiche como hay aquí pero una estampita que nos dé devoción que nos haga entrar en comunión con Jesús con su cuerpo dichosos nosotros si invitando a la Virgen María que durante 30 años seguidos fue su camino no veía a Dios veía solamente la humanidad de un niño de un joven normal humano uno más pero ella sabía que por ese camino llegaba a la divinidad de Cristo atraídos por Jesús conquistados por su amor vamos vamos a pedirle a Santa Rita que nos proteja en el cuerpo y en el alma a nivel personal a nivel familiar matrimonial laboral y sobre todo espiritual por la Santa Iglesia de Dios para que sus hijos logren la perfección de todos los estados de vida y a ejemplo de Santa Rita sean signos de perdón y reconciliación roguemos al Señor por las madres de familia para que desempeñen con entusiasmo su tarea educadora y logren que reine en el hogar el amor y la comprensión roguemos al Señor por las viudas que viven en soledad por los matrimonios separados por las familias que sufren por los que viven atribulados por los que están en la vida para que experimenten la protección de Dios roguemos al Señor por nuestros familiares y amigos difuntos para que gocen de la Pascua Eterna roguemos al Señor por los que celebramos con gozo la fiesta de Santa Rita para que siguiendo sus ejemplos vivamos con autenticidad el Evangelio amándonos y perdonándonos mutuamente roguemos al Señor oh Dios escucha benignamente las oraciones de los que te suplicamos y por la intercesión de Santa Rita de Castia extiende sobre tu mano protectora roguemos al Señor para que Santa Rita nos consiga muchas y santas vocaciones sacerdotales religiosas y misioneras roguemos al Señor roguemos al Señor ahora en silencio cada uno vamos a depositar con toda confianza en las manos de Santa Rita nuestras preocupaciones y necesidades y necesidades personales papá Dios haz que vivamos sumergidos dentro de tu corazón aprovechándonos de la humanidad sacratísima de Jesús tu hijo muy amado para que guiados por el amor y la alegría del Espíritu Santo cantemos tus maravillas ahora en esta vida y por toda la eternidad en el cielo tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos Amén Señor nos acercamos a tu altar para entregarte a través de estas ofrendas nuestras vidas y nuestros esfuerzos y los anhelos que están cimentados en la esperanza de la vida eterna que nos prometes en el pan y en el vino te ofrendamos el sirio encendido Señor esta luz representa tu propia vida en medio de nosotros ilumina nuestro camino a recorrer que nuestras almas vivan eternamente encendidas en tu amor que cada uno de nosotros podamos así brillar en nuestros hogares te prometemos mantener siempre encendida tu llama en nuestros corazones pan y vino señor te ofrecemos el pan y vino signos de entrega y comunión fraterna que sean para nosotros pan de vida y vino de salvación crucifijo representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado y para Santa Rita fue el mejor maestro en su vida rosario te ofrecemos señor el rosario con él meditamos los misterios de tu vida para que rezando a María Santísima podamos llegar a ti así como lo meditaba Santa Rita perseverando siempre siempre en la oración constante y nunca lo dejaba a un lado a pesar de las dificultades que atravesaba higos y miel te ofrecemos estos frutos cosecha de tu amor misericordioso signo de tierra generosa haz señor que tu gracia fructifique en nuestras almas y como hacías a través de Santa Rita que con su oración perseverante lograbas que los viñedos se convirtieran en higuera con frutos ricos y abundantes te ofrecemos esta miel proveniente de las abejas testimonio de la maravillosa obra de Dios alimento para Santa Rita cuando siendo bebé las abejas entraban y salían de su boca sin hacerles daño ramo de flores presentamos ante el altar del señor un ramo de rosas que colocamos a los pies del santísimo para alabar al señor que es nuestro único Dios y así como consta que en el proceso de canización de la santa se presentaron muchos enfermos curados quienes declararon haber recobrado la salud con las rosas de Santa Rita esto que te doy es vino y pan señor esto que te doy es mi trabajo es mi corazón es mi corazón es mi cuerpo el esfuerzo de mi caminar toma mi vida pobla en tu corazón dame tu mano y llévame cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi señor renuévame límpiame y sálvame toma mi vida pola en tu corazón dame tu mano y llévame y llévame cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi señor renuévame límpiame y sálvame oremos hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre amoroso y bueno que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia que el sacrificio que vamos a ofrecerte en esta festividad de Santa Rita de Casia nos sirva Señor para que tu Espíritu Santo nos renueve cada día nos viene de amor de fe y con alegría te sirvamos todos los días de nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario que te alaben Señor todas tus criaturas del cielo y de la tierra porque al celebrar a Santa Rita de Casia que por amor a Jesús se quiso consagrar a Él para beneficio de sus hermanos los hombres reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre y a la mujer a la santidad primera para hacernos participar ya desde ahora de la vida que gozaremos en el cielo por Cristo nuestro Señor por eso con los ángeles y los santos cantamos llenos de alegría santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está del cielo y la tierra de tu gloria de tu gloria hosana hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues papá dios al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por todo el mundo con nuestro padre el papa francisco con nuestros obispos mario y juan alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por el amor acuérdate también de nuestros padres familiares amigos bienhechores que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios y madre nuestra con san jose su querido esposo los apóstoles santa rita de casia cuya fiesta celebramos hoy y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén felices emocionados y agradecidos porque dios se ha hecho hombre para que nosotros a través de esa humanidad que la podemos tocar abrazar podamos llegar al corazón de dios por eso decimos todos con jesús padre nuestro santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda tribulación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mires nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz el amor la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que jesús resucitado con su paz esté siempre con cada uno de ustedes nos damos con alegría el saludo de la paz cordero de Dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas tú que quitas el pecado danos 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 la paz danos 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 la paz este es Jesús el Dios que nos ama con todo su amor dichosos los que están preparados y participan de este banquete de Dios Señor soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya estará para su amor y participan Gracias. 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 No has buscado ni a sabios ni a licor, tan solo quieres que yo te siga. Gracias. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. Señor, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan. Amigo bueno, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Alma de Cristo, santificame. Agua del costado de Cristo, santificame. Pasión de Cristo, santificame. Pasión de Cristo, santificame. Escóndeme. Escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de Dios, santificame. En la hora de Dios, santificame. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Para por tus santificame. Para por tus santificame. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Ya que nos has concedido celebrar estos santos misterios de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo en esta fiesta de Santa Rita. Danos, Señor, tu luz y tu amor para que, movidos cada día por tu Espíritu Santo, seamos transformados por ti y por tu amor. Y podamos compartir lo que somos y tenemos con nuestro prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. La bendición de Dios. Amén. 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 Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Bendice Señor estas imágenes Y estos vasitos de miel Para que los que los usen o los disfruten Reciban tus bendiciones en su cuerpo y en su alma Y estas imágenes que te traemos Para que las bendigas y seas Santa Rita Siempre un estímulo para que todos nosotros Queramos parecernos a ella Viviendo llenos del amor de Cristo Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén A todos les deseo un buen descanso reparador Que esta celebración pues aumente cada día más nuestra fe El tesoro de los tesoros Que nos admiren a nosotros Y le alaben a Jesús por causa nuestra La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Con el amor y la alegría de Dios Espíritu Santo Podemos ir en paz De corazón te doy las gracias Dios Eternamente gratitud Como he de palarte Dios Tanto bien que me has hecho Tanto bien que me has hecho De corazón te doy las gracias Dios Gracias Dios Eternamente gratitud Eternamente gratitud Entendé Como he de pagarte Dios Tanto bien que me has hecho Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Señor Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios